Vaya, vaya, y aquí vengo con otro nuevo video esperando que les guste y que sea de su agrado Bendiciones para todas las personas que me miran siempre, esperando que les guste y esto lo voy a hacer tanto corazón Como les dije en el siguiente video que hice, que dije que había alisado un tanata, sí, porque me voy de viaje Entonces, saben, quieren que se lo enseñe Eh, miren, no es mentira, miren, aquí llevo el gran maletín Pero fíjense que, es como les dije que iba a llevar esto, ya va en la mochila Eh, llevo mi zapatito Eh, voy a llevarme estos zapatos Porque, eh, y llevo en el maletín de la niña De mi hermana metí el, eh, como se llama, miquina para andar allá Y también metí los chores, unas camisas para dormir Y, y, y quieran, eh, miren Eh, les voy a enseñar esta ropa, aunque me la van a ver en unos videos, porque voy a andar así En los videos voy a andar este vestido Llevo este vestido Y Lo voy a doblar Para que vaya bien bonito Eh, me encanta este vestido Porque me, no soy doctora, me lo dio Y Mis camisas favoritas Llevo esta Esta camisa rojita Bonita, chula Y Eh, llevo este Este short Con Con, con, ¿cómo se llama? Con, ¿cómo se llama? Ay, no se están dando Porque anda la chucha embullada Eh, llevo este Eh Llevo Este otro Eh Cállense Llevo eso Bien Esos chuchos Ahora se me han portado mal El gordo y la copa Bien Eh Como se llama Se me fueron por allá Yo voy a deseguirlo Y yo tomando No tome café como les dije Que si no compre Ya es Llevo estas camisitas Que ahorita me voy a animar Y no sé Creo que voy a dejar ropa Porque llevo demasiada ropa Amigos Y eso Me dijo Pues como sea divita Ya te vas a ir Me dice Eh Llevo este short Que igual a esos Que le enseñé Igual a estos Eh Pero es negro Negro, negro Mi color favorito Eh Lleva este Como cinchito Creo que solo esto Me va a llevar Le voy a llevar Cogida Voy a llevar La ropa Ya voy a ver Llevo La licra Si la voy a llevar Porque Son muy importantes Llevo la camisita De la De la licra Con esta Ahí voy a ver Con que me la Llevo esta otra camisita Eh Pareja La llevo En pareja Con licra Aquí va la licra Dobladita va Eh Ya voy a ver Y Llevo una Falda Creo Con su Eh No se si Compañalo Con este centrito Mi favorito O No se Por que También tengo Esta camisita No se Si con esta camisa Pero creo Que con esta camisa La voy a poner Por dentro Creo que voy a dejar Ropa Y este centrito Siempre me lo voy a llevar Porque Mucha ropa Llevo Demasiada Ropa Llevo Por eso Y llevo todavía Esta licra Otra Con esta camisa Creo que Solo eso Voy a dejar Y llevo Un pantalón Pero para Venirme Todo eso Para Venirme Llevo Estos Chorcitos Estos Chores Como A ver Me lo Ahí Me lo Ahí Me lo llevo Como se llama Me lo han visto Quiero decir Y Pero aquí Llevo Mi ropa Interior Mi ropa Interior Aquí Llevo Mi ropa Esa Aquí la voy a meter Porque Esto me hace Todo Los brasieres Me enseñan Todo Lo Lo voy a meter Y Por lo Último Que no Puede Falta Llevo Mi voladita Aquella Que le enseñan El video Mi favorita La llevo La llevo Porque es muy Importante Para mi Y Llevo Pule Para peinar A mi hermana Y un peine Y llevo Mi desodorante Está nuevo Por cierto Que es nuevo Lo llevo Y llevo Mi cachuchita Mi cachuchita Como les dije Solo Esto llevo Creo que voy a dejar ropa Voy a dejar Toda Esta Esta voy a dejar Y voy a llevar Esta Ya lleva Pareja La licra Con la camisa Mi favorita Ya lleva Parejita Vamos a meter Aquí Y por cierto También esta licra Ya lleva Pareja Con Y esta También Ya lleva Pareja También Esta Falta Ya lleva Pareja Y Estos Shores Ya Llevan Pareja Ay No Llevo Un montón De ropa Amigo Bien No se A vivir Me voy Dice Mi madre Porque uno Cada Necesario Su Su Como Llevan Su Ropa Pero eso Porque Es importante De la ropa No Tener Ustedes No Quieran Mi Mi zapatito A ver Si No Me A ver Bueno Espero que Les guste Este video Lo hice Con mucho Amor Enseñando La ropa Que llevo Lo quiero Mucho Bien De No